El senador de la República, Gerardo Montanero Ibarra, continuó durante este fin de semana un recorrido por colonias de Tepic, en donde entabló un productivo diálogo con los ciudadanos, escuchó de diversas necesidades y ofreció soluciones que tienen que ver principalmente con la mejora de condiciones económicas en familia y el acceso a nuevas oportunidades de estudio para los jóvenes, así como su reiterado compromiso de apoyo a la educación de los niños. En las colonias como Ferrocarrileros, Heriberto Casas, Santa Teresita y El Ejido San Cayetano, cientos de familias expresaron abiertamente Gerardo Montanero sus principales necesidades y le reconocieron su siempre manifiesta voluntad por apoyarlos. Estamos muy agradecidas por todo lo que ha hecho por nosotros, es un ser humano muy noble que se preocupa por las personas que necesita. Estamos muy contentas y muy agradecidas por todo lo que él ha hecho por nosotros y esperamos que todas sigan igual y que sigamos sumándonos cada día mucho más. En cada reunión de trabajo, Gerardo Montanero reiteró que mantener un estrecho diálogo, estar con los ciudadanos en sus colonias o comunidades es parte de su responsabilidad. Me da mucho gusto estar en este tipo de encuentros con familias de Tepic, porque de nueva cuenta recogemos la demanda, la inquietud de los ciudadanos, nos damos cuenta de sus problemas, nos damos cuenta de las preocupaciones actuales que tienen. Y bueno, para nosotros reunirnos con la familia, reunirnos con las personas es siempre aleccionador y siempre anima para seguir trabajando. Yo me voy muy contento de este tipo de reuniones, de este tipo de encuentros.